Barco, Nacho, Colidio, Barco, Barco para Nacho, se viene River, Nacho para Herrera, Herrera, peguele, Herrera, centro de Herrera, Colidio, el arquero, el arquero Marquiori. Esta la hicieron bien, eh. Qué buena atajada de Marquiori, muy bien. 8 días. Fonseca, Nacho, Barco que recibió de Aliendro, Barco que la mete, ahí está Colidio, ahora sí, Colidio, gol. Gol. Gol de River, gol de Colidio, gol de Facundo, a los 5, antes que pregunte la llave del gol, llegó Colidio, para notar en 1 a 0, gana el millonario, gana River, es monumental, Bárbara. Siempre pasa por Barco, la mata con el pecho Colidio, el pase de Barco es espectacular, es fenomenal, levanta la cabeza y con el empeine le pone la pelota en el pecho. La bala en el pecho a Colidio, que controla y define con gran categoría, bajando la pelota ante la salida de Marquiori, que en la anterior estuvo bárbaro y en esta no pudo. Se pone en ventaja River, 1 a 0. Muy intenso River en estos primeros minutos. Ataca Colidio, 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 Marquiori, Marquiori, Facundo tuvo el segundo, pero Marquiori se lo negó. La perdió Aquino, Borja y Colidio, quiere más River, Colidio para Nacho, Nacho para Barco, Colidio que va, golazo, 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 golazo. Gol, golazo de Colidio, golazo de River. Hace tiempo que no vemos una jugada así de gol en River y en el fútbol argentino, me animo a decir, la abre Colidio, toca de primera Nacho Fernández, estuvo espectacular Nacho Fernández, porque acelera la jugada en el momento justo, la deja pasar Barco y aparece Colidio. Lo de Barco también es una asistencia, casi sin tocar la pelota, es un taquito sutil. El de Barco, golazo de Colidio, golazo de River, 4 a 0. Santana, Nacho Fernández, el pase para Santana, se viene Santana a toda velocidad, se viene River, Santana. El rebote para Colidio, Colidio, el arjero, el arquero Arce, se da córner, tiro de esquina para River, el tercero. Echeverry y Solari. Nacho Fernández, se espera, se viene Nacho, levanta Nacho, Colidio en el área, Colidio, Barobero. Primer remate del arco de Colidio que traza bien la diagonal, desarma un poco. Echeverry, Echeverry, centro de Echeverry para Colidio, llega Enzo Díaz, Péguelé, Díaz, uuuh, lo tuvo Colidio debajo del arco, se ha salvado Banfield. No quiero preguntarle a quién va a jugar porque si no, no se hace quedar mal. No empecemos. Colidio, 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 palo, 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 palo. Pega en el palo el remate de Colidio, lo tuvo River, qué bien la hizo Colidio. La falta fue sobre el Diablito Echeverry, Herrera que está haciendo un buen partido, gran taco del Diablito Echeverry, precisamente. Y Colidio que cuando entra en contacto con el balón, lo tiene cerca Lema, superado Figal, con muy buena técnica Colidio. Le pega de cachetada sacándose el balón de encima. Por eso le leía los labios a Pablo Díaz, decía que es fácil, ¿no? Si él entró para eso. Ataca Colidio, se viene River, Colidio, centro para Borja, chiquito, chiquito Romero el remate. Fuera del área grande. El centro será de Mastantuono, centro Mastantuono, chiquito, tras el cabezazo de Colidio, será córner. La pelota de Colidio, otra vez Milton, la pide solo Aliendro, servido Aliendro. En dos tiempos toca con Herrera para pegarle, péguenle, centro de Herrera para Colidio. Apalo, será córner. Sobre Ramírez. No me pareció. Reclama de Blasis, Barco. Pasa en profundidad de Barco para Nacho Fernández. La marca de Milo, Colidio para liquidarlo, Colidio, gol, Colidio, gol. Gol. De River lo liquida Colidio, lo liquida el millonario. River tiene tres. Gimnasia tiene uno. Coincido en lo de la falta, para mí no hay, pero la podríamos ver de vuelta. Contraataque que maneja Barco. Muy buen centro de Nacho Fernández. Al pie de Colidio, control y definición simple. A un costadito de Inzfrán. Lo liquida River. Se pone en ventaja tres a uno. Revirtió un partido, dio vuelta a la historia. En el primer tiempo le estaba costando. La va sacando hacia el costado, otra vez, el medio centro Villagra mete Zavala. Buen balón para Enzo Díaz. Está Solari por el segundo palo. Colidio. Gol. Gol. Lo hizo Facundo Colidio. Ahora Instituto 1. River 1. Bueno, este centro sí tiene mucho más sentido que el anterior de Herrera, que fue casi de compromiso. Por eso decíamos esa clase de centro. Este de Enzo Díaz a la carrera y con jugadores que llegan a ocupar espacios, es otra cosa. Con defensores que vuelven y que no marcan. Y Colidio que recibe un centro muy preciso por parte de Enzo Díaz. De la zona de grupos, en este caso el grupo A, en la Copa de la Liga, Solari. Colidio pica Solari. Va Colidio, ya lo vio a Solari. Insiste Colidio, le mete una pelota para Solari. Está el gol de River. Solari, inmenso rojo. Sirán, El Diablito y Nacho cuando vengan para el terreno. Para Vecino y Marco. Otro centro cerradito. Golpe de cabeza. Colidio de nuevo. Gol. Gol. Instituto 1. Muy buen centro. Probablemente lo último que haya hecho el Diablito Echeverry, que va a dejar la cancha cuando ingrese Barco. Con el 19, el arquero no sale. A diferencia de la primera parte donde River había tenido muchas pelotas paradas, pero poca precisión en el envío. Aquí el envío es preciso. Colidio se la encuentra de frente la pelota, casi que cabecea. De pique al suelo para darle un sentido, pero no tenía necesidad ni de saltar. Lo mal que vuelve a marcar instinto ahora en la pelota parada. Barco Lanzini puede ponerle un compañero a Villagra y sacar a Solari o a Colidio. Va con todo y ya Caré levanta la cabeza. Buen balón para Colidio. Va Colidio. Lo tiene Colidio. Rozo Colidio. Gol. Gol. De River. Instituto 1, River 3. Qué bien lo ve Herrera, ¿no? Porque Herrera siempre el pase fue con la cabeza levantada, viéndolo llegar. Herrera, que era discutido en algún momento, hoy es sin dudas el dueño del lateral derecho de River, con muy buena técnica, el hombre surgido de San Lorenzo Almagro, llegando a ese nivel, ¿no? En San Lorenzo se destacaba por esto, por ser un jugador con muy buen panorama, con buen poder de gol y también poder de asistencia cuando estás derecho para el arco, ¿no? Colidio, el rebote, la definición es de mucha técnica, con la pierna izquierda, dos de cabeza, uno con la izquierda, el reemplazante del goleador. Entre otros Santana, por ejemplo, también, por ejemplo, para Barco. Salió bien Santana, Nacho Fernández, Solari, Solari para Colidio, Solari para Colidio, llega Casco, Colidio, pégale, Colidio, gol, gol. Gol de River, gol de Colidio, gol de Colidio, gol de River, gol de Facundo. Lo importante, dice Facundo, es el primero para River, que gana uno cero en el arranque. Cero. Con llamativa facilidad, ¿no? Una defensa parada muy en línea, habilitando a todo el mundo. Colidio, habilitado. Yo creo que por este futbolista, creo que es... Valdés, el segundo marcador central, el capitán del equipo, habilita a todos. Después, bueno, hay muchos tiempos, hay muchos jugadores, se peleaban aquí para ver quién definía. Casco es aviondo dentro del área, el engancha, como se le va un poco lejos el control, no puede definir en él, toca hacia atrás, el arquero va con él, y luego el arco queda desguarnecido. Es buen árbitro, Nico Barramero. Echeverry, Nacho, centro de Nacho, Colidio, gol de River, segundo de Facundo. ¿Qué dice Facundo? Lo importante es el segundo para River. River tiene dos, central Córdoba tiene cero, 30 clavados del primer tiempo. Lo había dicho en el primero, ahora en el segundo, que bien le hicieron entre el Diablito y Nacho. Decíamos, a Nacho si le dejan estas libertades, te va a volver loco manejando la pelota, porque tiene una precisión en su botín izquierdo notable. Aquí hay un gran pase, no quiero decir un centro, porque viene con los ojos bien abiertos, invitándolo a Colidio a que haga este contra-anticipo ofensivo. Te voy a decir una cosa, cada vez que no juega Borja, Colidio hace más de un gol. Sí, 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 ocurrió. La otra vez hizo tres, ¿te acordás que hizo tres? Está perfectamente habilitado y se viene Santana. Centro de Santana para Colidio. Travesaño, travesaño al cabezazo de Colidio. Era el tercero para Colidio. Sí, sí. Balco.